...la verdad es que es un orgullo que estén aquí. Creo que la iniciativa que tiene Proeza es una iniciativa que debe marcar un cambio, debe marcar algo. Yo vengo también de la iniciativa privada, muchas gracias a ser un empresario, y estuve también en la Cámara, estuve como presidente de la Cámara de Comercio, como vicepresidente de turismo, después en nuestra canasta también. El motivo por el cual me metí yo en aquella ocasión a la Cámara, era por la necesidad de generar esos puentes entre el gobierno y la sociedad civil. Desgraciadamente se han perdido muchos esos puentes, y el empresariado muchas veces toma su rumbo, y los organismos muchas veces pierden la función, porque estamos metidos en política en el gobierno, y cuando unos ganan, los otros pierden. Los que ganan gobiernan, y los que pierden, pues muchas veces no dejan gobernar, o quieren de alguna forma volver a gobernar. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de grupos. Y el problema es que a la hora de ejercer el gobierno de Bogotá, muchas veces dejan a los programantes solos. Se empieza a ver la película desde afuera, no se interiorizan en los programas, y ese es un gran problema. Por eso cuando nosotros empezamos, nosotros le pusimos gobierno ciudadano, buscando la integración del empresariado y la sociedad civil dentro del gobierno. Porque si muchas veces dejan al gobernador, al presidente, a los diputados solos, empiezan a tomar decisiones en base a lo que les rodea, el ejercicio de gobierno es demasiado, demasiado lleno de trabajo. Tú puedes abrir la puerta de mi oficina, de Palacio Municipal, y te encuentras broncas para 24 horas. Te das en cuenta. Muchas de ellas armadas, muchas de ellas fingidas, muchas de ellas es gente que ha vivido alrededor de Palacio por años, y por años, y por años. Y ahí viven, cambian de gobierno, cambian de partido, siguen viviendo, se acoplan. Pero son los que llegan y te presentan el problema, y te presentan la solución. Pero casualmente la solución tiene algo que ver en un beneficio personal de esa serie. Y hablo de aquellos líderes que no permiten que los proyectos, programas y recursos lleguen a quien más no necesiten. Entonces llega el momento en que ese cúmulo de trabajo permite...